Totalmente, esto era algo donde se juntaba basura, se tiraba, nadie tenía interés en esto y realmente nosotros, en homenaje a este cura que le dije, que era el Antonio Conrero, le pusimos el nombre de este boulevard. Lo hicimos a todos, no tenía cordones, por supuesto, no tenía vereda, ni acá, ni en el otro lado, menos luces, nada de eso. Entonces aquí se ha hecho una inversión del plan de obras públicas que a nosotros los intendentes nos iban entregando así mensualmente y aquí en las cooperativas, que es mano de obra exclusiva de nosotros, los materiales todos, se compró todos aquí en Olta y como están haciendo todas las obras que estamos haciendo nosotros, se compra todo acá en la zona y se pudo terminar esto, porque esto realmente ha quedado. Yo les digo que de noche es algo extraordinario, están las luces iluminando todos los bordes del río de ese lado y de este otro lado, por supuesto, el boulevard. Y allá en la entrada donde cargan agua los camiones está el otro pedazo que se ha hecho de este boulevard. Así que creo que se ha puesto en valor a esta ciudad, esto era una coja, que se, hoy, actualmente, y ha sido muy descuidado, muy no dado, hablo de muchos años, del intendente, muy, muchos años, primera vez, no digo que yo sea bueno, si no digo que hay cosas que hay que usarla. Al pie del cerro, al pie del cerro, al pie del cerro. Ahí están todas las indicaciones para donde tiene usted, todas las cosas que puede visitar. Vos mismo, estos son los bebederos, los bebederos. Y usted sigue caminando y hay uno que para sentarse, para descansar. Y aquí en esta parte le vamos a poner relongadores, este caminado va bien y va bien, nada más, siempre lo vamos a ver. Nos quedó bonito esto, no lo podemos inaugurar, digamos, porque no se puede ahora. Se ponen, digamos, funcionamientos. Entonces que ya está, hoy venimos, lo visitamos y ya está, funcionamiento. Con todo, debemos ponerle palo. Y seguramente que es una hora más para sumar a estas cosas que hacen a la calidad de vida y que, por supuesto, ponen en valor a la ciudad. Muchas gracias, el presidente, muy amable. Muchas gracias.